Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí, además, como siempre, vuestro amigo Brad Pinedo comentando Y aquí os traigo, amigos, un nuevo capítulo del Road to Glory Y me enfrento a lo de ti, ahora, me enfrento a lo de ti Estamos en la clasificación, estamos bastante bien, ¿eh? Y bueno, antes que nada, pues, antes de empezar Os quería dar las gracias Porque... Porque siempre estáis ahí cada día, es que es increíble Vamos al partido, ¿no? Fijaos la clasificación, ¿eh? Que estamos terceros Vale, estamos terceros, son 44 puntos Pues estamos ahí a un puntito del Barcelona Y a dos del Real Madrid, estábamos líderes Pero hemos perdido, hemos perdido el hidrato Tenemos el equipo completo Fijaos los cuadros que fiché Vamos a poner a Leija Iseka Y Montelio, que me habéis dicho que era el regén De Cristiano Ronaldo, ¿no? Montelio este Bueno, pues lo vamos a utilizar He fichado también a Mitriuskin Porque Masip se va a ir a final de temporada Sí, se va a ir Porque el tío le quedaban menos de 100 meses Y no me di cuenta Y ha firmado con el Augsburgo, creo ¿Qué vas a pasar? ¿Lo sabes, no? ¿Lo sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ep, ep, ep, ep! Me voy Me voy, me voy, me voy Me estoy llorando, amigos ¡Mira, mira, mira! ¿Lo veis? No sé si lo veis Pero me llora el ojo Me llora el ojo un montón Eso es la emoción De marcar el primer gol al Betis Me llora el ojo, tío Es mentira, es alergia Pero Pero bueno, veis Vamos Vamos a ver Vamos a sacar Baisar Baisar ¿Se pronuncia Baisar? ¿Cómo se tiró con todo ahí? ¿Me la jugó? ¡Venga, dale! ¡Oh, Dios mío, Thiago Silva! ¡Madre mía, qué Qué a punto ha estado de De liar la parda ahí, eh Venga, dale Venga, tío Cuidado ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, tío, por favor! Muy buena intervención Bien jugado Controlamos ahí Controlamos, controlamos No van a pasar No van a pasar Esto es la guerra, tío Esto aquí no van a pasar Ni de coña, vamos O sea, es que me voy a dejar la vida El alma y todo lo que haga falta ¡Hombre! ¡Vamos! A ver ¿Quién se va? A ver ¡Corre, corre! El turbo, tío Mete el turbo ¡Ugh! Pase de la muerte increíble Vamos a ver ¡No! ¿Cómo puede ser que lo haya parado? ¿Cómo puede ser? Pero si no ha hecho el tiro especial ¡Joder! ¿Cómo puede ser posible, tío? Ahí desde casa Tenéis que apoyar ¡Joder! Mallorca Como consiga estos tres puntos Es que nos ponemos ahí Podemos estar líderes ¡Vamos, joder! Estos tres puntos son importantísimos, tío Son vitales ¡Ugh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡No! Y yo creo que ya está Tenemos el equipo Tipo Así que Vamos al partido ¿No? Vamos a hacer bien el juego Tres De seis minutos Leyenda, amigos ¿Vale? Así que Pues vamos allá Seis minutos Leyenda Vamos al partido contra Sporting Otra victoria sería Verdaderamente increíble Así que Vamos allá, amigos Aunque sea por 1-0 Me da igual Me da igual ¡Sapati TV! No sé qué le pasa a TV Desde que ha cumplido los 36 años Yo creo que Que le ha afectado La edad O sea El cumpleaños ese feliz que tuvo Se ve que llamó a Kevin Roldán Y estuvieron bailando ahí Con Cristiano Y esas cosas Y no es el mismo Bueno, diecinueve minutos, amigos Estamos jugando Bien Por ahora estamos ahí Observando Que bien se va a TV Vamos a ver TV ¿TV? ¿TV en la liga? ¡Y la liga TV! ¡La liga TV! Mira cómo se la come Bueno Me da igual el tiempo ¿Vale? Bueno, el portero se la come un poco Se la come un poco el portero Porque yo creí que se la había cruzado más Pero Ese balón Pues Venga ¿Dónde vas? ¡Oh! Cuidado Hostia, tío Me ha pillado ahí Me ha pillado ¿Pero qué pasó ahí? ¡No! ¡Ah! Esa es para ti Esa es para ti Bien No, no, no Me ha tirado Hostia ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! Un poquito de por favor ahí Cuidado, joder Lo veo Tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he roto! ¡Lo he roto! ¡Por favor! Joder Lo había roto ahí al defensa En plan Jugar Venga No, no voy a hablar No quiero hablar, tío Ahora no voy a hablar Voy a hablar, tío Un puntito, tío Al menos un puntito Va Va, va, va Un puntito, joder Solo un puntito ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Págalo! Puede ser ¡Oh, qué buena! A ver ¡Vete, vete, vete! ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, por favor! Me ha pitado Tenemos que dar ya los siguientes partidos, amigos ¡Oh! 53 a la del Madrid ¡Hostia, tío! 47-50 Y 2-53 No podemos fallar más, eh, amigos No podemos fallar más Ahora sí Ya no podemos fallar, eh Muy bien, amigos Pues ahora os voy a hacer un breve resumen De algunos partidos Que hice después de ese último partido que habéis visto en 2.0 Y este era el primer partido Me preguntaba el Granada Teníamos que reaccionar, amigos Porque la verdad se complicaba el tema Pero reaccionamos bastante bien Ahí está Green Que pedía más apoyo al público El público no se escucha, cojones No se escucha al público Estamos haciendo una temporada histórica Una de las mejores temporadas En el Rúto Glori Y el público es que no apoya, no apoya, coño Hay que apoyar más, hombre Fijaos en esta jugada, amigos, eh Ahí está Wazer, cómo se va Cómo entra Y cómo define Increíble Sublime La jugada de Wazer Tremendo Tremendo jugador En el que se ha convertido Wazer, ¿no? Ahí está Otra jugadita Pero ya el partido iba a acabar 2-0 Una victoria bastante holgada Bastante buena Después de algunos pinchazos Pues necesitábamos esa victoria Y ahí está Nivel leyenda 6 minutos Nos enfrentamos al Real Madrid Estoy haciendo el comentario después, ¿vale? Esto es un resumen que estoy haciendo Y este partido fue la leche, amigos O sea, este partido fue Uno de los mejores partidos Que he hecho En FIFA ¿Vale? Uno de los mejores De verdad Tendría que haber puesto el partido entero Porque fue una verdadera pasada Fijaos aquí Que hay una falta de entendimiento Fijaos Os vais a A dar cuenta ahora mismo Saca el portero Carvajal La presión de Coban Increíble Y cómo define ahí Coban Con total tranquilidad Define creo que es Casillas Y Tremendo, amigos Cómo empezábamos este partido Estaba jugando el título En este partido O sea, si perdía este partido Ya Podríamos decir Prácticamente Adiós A cualquier posibilidad De De llegar Con opciones Al título Porque ya el Madrid Ya se iría Y ahí Otra jugada Fijaos Otra jugada de Coban Por esa parte Estaba rompiendo Coban Por la parte izquierda De verdad Coban es una verdadera bala Es una pasada Lo que ha mejorado Coban Tanto Weiser Como Coban Los jóvenes jugadores Que tengo Que fiché En su momento Pues ahora Están dando sus frutos Y vaya frutos ¿No? Están dando melones Melorazos Pero así de grandes O sea Increíble Hay chorrada Acabo de decir Pero bueno Ahí está Estoy viendo el partido Seguís viendo el partido Fijaos ahí Un ataque del Real Madrid El Madrid no se ha dado por vencido Y Iba a forzar la máquina Y pues nosotros Seguimos manteniendo el tipo Como podíamos ¿No? La verdad Pero el Madrid jugaba cada vez más rápido Fijaos ahí Esta jugadita Que me hizo el lío completamente O sea No sabía ni por dónde me entraban Me costaba mucho defender El Madrid a nivel legendario Es bastante complicado ¿No? Tienes que estar con los 5 o 6 sentidos Los que tengas de igual Puestos en el partido Porque es que si no Te meten una goleada De Histórica ¿No? El Madrid pues Seguía intentándolo Nosotros seguíamos ahí aguantando Y aprovechando alguna contra Pero era bastante complicado Porque teníamos que replegar rápido Porque Madrid salía con Ronaldo Con los jugadores rápidos Que tiene ahí arriba Y aquí Iba Iba a pasar ¿Qué iba a pasar amigos? Me cago en la leche Que hice penalti Tío Hice un penalti Que no sé ¿De dónde salió este penalti? Sinceramente Ahí lo hizo Jiménez El uruguayo Es que Ahí Bueno ahí lo quité Estaba cabreado Estaba cabreado Yo en ese momento Y luego Lo iba a lanzar Cristiano Ronaldo Ahí pasa por al lado No sé quién era Y dice Lánzalo por la derecha Que yo conozco a este tío Deportero Lánzalo por la derecha Y yo me cago en la leche Ahí está Ronaldo preparado ¿Lo iba a parar más hipo o no? Buah Increíble el penalti De Ronaldo O sea Que bien lanzado Ronaldo ahí Diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chuleando a la gente tío Y el partido amigos Ya Estaba llegando a su fin Estaba llegando a su fin Nosotros seguimos ahí Estábamos ya muy cansados Mis jugadores ya estaban Bastante cansados Iban ya Pues el doble de lentos Que al principio Y ahí está amigos La tuvo el Madrid tío La tuvo el Madrid Pudo Ganar el partido Porque tú Además de esa Tuvo algunas claras Para ganar el partido Pero me salvé Milagrosamente Pude salvar Los muebles Ahí ¿No? De alguna manera o de otra Pues pude salvar ahí Un poquito los muebles Fijaos aquí Una jugadita ahí La tiré al centro La tiré al muñeco Al portero Estuve a punto de De marcar El 2-1 Hubiera sido histórico Marcar ese gol Justo en los últimos minutos Pero amigos No os voy a contar nada Fijaos aquí Una jugada de Ronaldo Por la banda Estaba falcado Por ahí preparado A punto Estuvo falcado Que Falcao la verdad Las caza todas Es un goleador ahí Que está siempre atento Y me costó mucho Marcar a Falcao Me creó bastantes oportunidades Y la verdad es que Sufrí bastante El Madrid El Madrid Pues seguía intentándolo Fijaos que el Madrid Nos ha dado por vencidos Estábamos ya casi En los últimos minutos En el último minuto De partido Y nosotros tampoco Nos dábamos por vencidos Nosotros intentábamos salir Con las fuerzas Que nos quedaban Pues para intentar sorprender De alguna manera Al Madrid Pero el Madrid Pues seguía lo suyo Fijaos ahí Otra ocasión Madre mía Masip Que la saca Madre mía Increíble Esta jugada A punto estuvo Amigos El Madrid De marcar el 2-1 En los últimos minutos Y atención amigos A esta jugada Tocando Con tranquilidad Intentando llegar al área Un pase bombeado Tevez queda controla Contra el Porteol Y metíamos El segundo Amigos En los últimos minutos Increíble No me lo creía amigos Yo cuando estaba jugando El partido Madre mía Pegué un salto Madre mía Yo mi gato Saltó de la cama Volando Se fue O sea Casi se da contra el techo Mi gato Del salto que metió Porque es que lo flipé En colores En este partido Nivel Leyenda Y en los últimos minutos Mira como se mete la hostia El defensa del Madrid Diciendo No por favor Me cago en la leche Ahí está amigos Conseguimos el 2-1 Y este resultado Nos pone Pues ahí Peleando con el Barça Y el Madrid O sea es que Es que de verdad Es un sueño Lo que estoy viviendo Porque no me esperaba Para nada Esta temporada Estar luchando De tú a tú Cara a cara Contra el Barça Y contra el Real Madrid Por el título de liga O sea es que Es impresionante Ahí está Falcao Que no se lo cree Falcao Y ha hecho un verdadero Partidazo Ahí está la clasificación Amigos 55-53 Mallorca Segundo Es que me froto los ojos Y es que no me lo creo Aún amigos Espero que os haya gustado Este vídeo amigos Y ese verdadero partidazo Me hubiera gustado Mostrar el partido entero Porque fue una verdadera pasada Pero bueno Apoyad el vídeo Con un like amigos Súper importante Para el canal ¿Vale? Y nada Un saludo Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao amigos Chau 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 Chau